Música Abre sus puertas el más moderno centro internacional de cirugía plástica avanzada CIPLA. Acompañados de las principales personalidades del área social y sector salud, el doctor Héctor Cabral, cirujano plástico, dejó inaugurado formalmente las nuevas instalaciones del Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada CIPLA. El acto inaugural, realizado en las modernas instalaciones del Centro Médico, ubicado en pleno centro de la ciudad, en la avenida Pedro Enríquez Ureña número 137, contó con la bendición. La reapertura prácticamente, ya para entonces había una historia sobre este centro. Bueno, vamos a escuchar algunas de las cosas que expresaba el médico. Ellos son muy activos en redes sociales porque es una clínica, como algunas clínicas que ofrecen este servicio en República Dominicana, que procuran mujeres que están sobre todo en Estados Unidos, que tienen una capacidad de pago y vienen a someterse a este tipo de procedimientos. A veces se ha dado las circunstancias, incluso sin que las familias lo sepan. Vamos a ver cuando él explica un poco los procedimientos internos que dice tiene ese centro internacional, ¿cómo le define? Fue fundado en el 2009, fue fundado con el objetivo de aconglomerar una serie de especialidades para obtener mejores resultados, un conjunto de médicos que podamos dar mejores resultados a nuestros pacientes. La sala de emergencia en CIPLA reúne todos los pormenores para atender cualquier tipo de emergencia que se presenten en el momento. La clínica cuenta con 32 habitaciones, dentro de las cuales, o sea, 18 son camas dobles y tiene una capacidad de 42 pacientes en cama. Y bien febles, la cosa como es. Para entonces ya este médico había sido investigado en los Estados Unidos. Se consideraba que estaba ejerciendo de forma irregular en los Estados Unidos. En el año 2010, dos mujeres que habían sido atendidas por el doctor Cabral acudieron aquí, al Ministerio Público, y este caso tuvo su impacto en Estados Unidos. Para entonces, la periodista Alicia Ortega, en su programa El Informe, hizo un amplio reportaje que documentaba algunas de las situaciones que para ese momento se habían dado. Eran mujeres sobrevivientes, con profundas lesiones, que solo pondré una partecita de ese inicio del reportaje de Alicia Ortega del año 2010. Ellos recibieron una llamada, supuestamente, de que yo estaba operando en un apartamento, donde yo nunca he ejercido la medicina en Estados Unidos. Héctor Cabral Guerrero asegura que se trata de una confusión. Estaba en el apartamento de una amiga de infancia que, según él, lo había invitado a una cena. Cuando la policía llegó, nosotros estábamos sentados en la sala, compartiendo un grupo de amigos. Sin embargo, no sería la primera vez que se le acusa de consultar en la Gran Manzana. Él es una persona muy amable. O sea, cuando yo me consulte con él, le digo, ven, te voy a poner como una muñeca, tú eres esto, te voy a hacer, tú lo que necesitas, una pequeña, muy poco, una pequeña de esto, y allá, allá, cuando te voy a dar mi consulta, entonces yo te digo más detalles de lo que tienes que hacer. Eso fue en Nueva York. Pero en ningún momento la traté ni la conocí en Estados Unidos. Acostumbramos a ir a Estados Unidos y damos conferencias y eso, pero consulta no, porque no tenemos el derecho de consultar en Estados Unidos. Las denuncias de Lisette Mejía interpuestas en Nueva York y en el Distrito Nacional contribuyeron a la detención del cirujano plástico. Había viajado a República Dominicana en abril del 2009 para someterse a una liposucción. Los problemas, narra, iniciaron después del procedimiento. Un dolor inexplicable. Era lo que me estaba despertando. Saliendo ya del camino del quirófano, yo estaba gritando. Gritando porque no aguantaba, llorando que me estoy quemando. Porque la verdad me estaba, sentía que me estaba quemando. Todo el pasillo ya de camino, cuando llegaron a la camilla, para el cuarto de recuperación. Mejía relata que le dieron calmantes para tranquilizarla. Proceden a quitarme las gasas. Yo todavía siento ese malestar en todos mis abdomes. Y veo el asombro de las enfermeras. Yo estoy parada. Yo estoy parada y ya me quitan las gasas que yo tenía. Y unos pampers, algo que te ponen como para líquido que tú botas. Y veo que ya están... Y yo, ¿qué pasa? Yo todavía también he de mirar. Porque le vi que ya se asombraron con lo que vieron. Yo inmediatamente dije, esto no está bien. Con temor decide mirarse la zona abdominal. Estaba toda negra. Negro todo. Y inmediatamente así, todo un gris sucio, como un gris oscuro. Y ellos llamaron al doctor, que estaba consultando. Él vino. También se le dio la cara de terror cuando me vio. Y él dijo, no te preocupes, yo te voy a dar unas cremas. Tú te la vas a poner dos veces, tres al día. Estás de tranquilidad, porque yo empecé a llorar. Liceo se fue así. Eso es fruto de una persona que no se haya dado seguimiento. Porque tú tienes una escara y lo que tú tienes que hacer tu médico, quitarla, no dejar que deje una costra así. O sea, eso no es una foto, es una foto que después de 10 o 12 o 15 días. El cirujano asegura que se le hizo la advertencia a Mejía cuando dijo que tenía que regresar a trabajar. Como prueba, muestra el récord médico. Le recomiendan que no debe viajar a los Estados Unidos y que en Estados Unidos no hay garantía de seguimiento. Tú me quedas alrededor de seis meses sin moverme. Tú sabes que para tú hasta levantarte y sentarse, tú haces el esfuerzo en el estómago. Yo no podía hacer nada. Ese es un amplio reportaje de la periodista Alicia Ortega. Tiene fecha del año 2010. En ese reportaje Alicia Andonzo lo aborda la situación de esta joven. También aborda otra situación para la cual él daba la misma explicación, que fueron mujeres que quedaron con lesiones. O sea, en este caso, escuchemos un poquito de lo que dice ella. Miren, ahí tienen ustedes. Marcada permanentemente, cuenta con dos cirugías, incluyendo un injerto para salvarle de quemaduras y una infección que amenazaban órganos vitales. Situada a la borde de la muerte. Jordán de origen panameño, pero residente en Carolina del Norte, no estaba pasada de peso. Sin embargo, quería un retoque para refinar su figura. Una amiga le... El caso del médico también, en el caso de la clínica que llegó a tener, que fue, esta clínica fue cerrada en septiembre del 2017, fue cerrada temporalmente por descubrirse una bacteria en la clínica, que no había condiciones para trabajar. Pero yo he recuperado hace cinco años, el 30 de agosto del año 2013, informativos teleantillas, presentaba esta historia, que he pedido capturar de manera íntegra, para que ustedes vean. Este es el caso de una joven, Erika, que fallecía en ese mismo centro y a mano del mismo médico. La joven mujer era Erika Hernández, ciudadana norteamericana, que habría hecho sus consultas en Estados Unidos con el doctor Héctor Cabral, que supuestamente ha tenido antecedentes de este tipo, por los que fue sometido en el 2010 en ese país. A sus 32 años y con siete hijos, la mujer se sometió a cinco procesos quirúrgicos el mismo día, tras los que reaccionó con síntomas que la madrugada de este jueves no soportó. Y desde que llegó, es fiebre, que no se le quitaba una fiebre, una fiebre, una fiebre, no se le quitaba, no le comía. Se llamaba y mandaba a una enfermera. Y cada vez que esa enfermera venía, 150 dólares había que darle a esa enfermera, cada vez que venía a chequearla. Era la enfermera, él nunca vino. Y sangrando y con un dolor desesperado. Los procedimientos a los que se sometió Erika en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada, CIPLA, hace 15 días, no cumplieron la atención previa y posterior de vidas, según sus parientes, por lo que advirtieron que se querellarán contra el galeno, quien nunca le volvió a asistir, pese a las insistentes llamadas de los parientes. Para ser médico hay que hacer justicia, hay que hacer algo. Yo le pido a toda la gente, a los familiares de esa gente que se hagan muerto. Que nos unamos todos y vamos a hacerle fuerza a esa persona, porque eso es así que tú matas a fulano así pendejamente y no hay autoridad, no hay nadie. El doctor, el doctor Cabral. ¿Y el centro dónde? Sí, el CIPLA. Nunca pisó aquí, siempre mandaba a alguien, a la secretaria, etc., etc., a buscar dinero nada más. Erika se sometió a cirugías en el vientre, la espalda, los brazos, senos y nalgas el mismo día. Michelle Hernández, una hermana de la fallecida, también se sometió al mismo proceso con el doctor Cabral en su clínica de estética, por lo que padece serias complicaciones de salud. En Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas. El ir febles, la cosa como es. Esa información de Teleantillas es de agosto del 2013, o sea, fue cuando ocurrió el fallecimiento de Erika Hernández. Así encontramos otros casos, otras muertes, por ejemplo, lesiones, Francia Filpo, que se sometió a una cirugía. Esta tuvo problemas, quedó en silla de ruedas, no podía hablar, estaba en un andador cuando los periodistas la entrevistaron. Hay información de otras mujeres que han fallecido en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada, que no necesariamente fueron operadas por este médico. Aquí hay varios asuntos. Lo primero es lamentar, es muy triste encontrar una familia en la misma situación, pidiendo explicación, reclamando atención y reclamando justicia. En el caso de esta joven, que grabó en sus redes sociales, ella es muy activa, sobre todo en Instagram, y transmitía ese momento de desconcierto, todo el mundo sabe. El que tiene familia, lo que es la muerte de una mamá. A mí se me murió mi mamá, pero mi mamá estuvo ingresada. Yo tuve un aviso de, mira, las posibilidades son pocas, unos médicos y un personal que te atendió y te dieron la información como gente, que hablaron contigo. Entonces, imagínense ustedes, alguien, cómo se siente una persona que su madre entra sana y que ella va a buscar explicación y no le dicen. Y ella dice, quizás tuve tiempo de sacarla, tuve tiempo de llevarla, él me dice que no sabe de eso. O sea, no parece que exista un protocolo adecuado de comunicación con las familias, de involucrar a las familias y mantenerla al tanto. Obviamente los accidentes existen y las cirugías implican riesgo y la administración, por ejemplo, de anestesia también implica riesgo, pero hay una comunicación permanente con las familias y con saber. Hay mucha gente que cree que esto es sencillo, se somete a una cirugía y creo que en este país hay que trabajar por tener más y mejor información, sobre todo para las mujeres. Porque son las mujeres la mayoría de las víctimas en estos casos, eso tiene que ver mucho con la presión social, de lo que se pretende ser, de que las mujeres deben tener, de cómo devenir, de cómo es el cuerpo de las mujeres. Usted ve, en el caso de los varones, hay menos casos, se han presentado, pero usted no ve esa prisión y esa situación de una manera tan constante como lo estamos registrando en el mundo femenino. Yo creo que hay un hecho cierto y es que hay muchas mujeres, probablemente muchas no se estén mirando donde quiera, muchas mujeres, mujeres nuestras, dominicanas, hay en todas partes, pero me estoy refiriendo básicamente a nuestras mujeres, que quieren hacerse cirugías. Hay mujeres que incluso comprometen su patrimonio muchas veces porque quieren sentirse bien, quieren verse mejor, porque tienen una presión, porque el marido, porque el novio, por lo que sea. Yo no soy de las que critico a alguien porque decide hacerse una cirugía, creo que si alguien decide de forma libre someterse a cualquier tipo de procedimiento, lo que sí debe tener es toda la información pertinente. Y obviamente para eso, ya que no se le están haciendo en un patio, cuando usted va a una clínica, hacerse el procedimiento de la naturaleza que sea, no fue en un patio, no fue que tú fuiste y le dijiste a alguien que está inventando, que también aquí se inventa mucho con eso, pero en estos casos no pasa eso, van a un centro que se supone habilitado, ¿habilitado por qué? Por las autoridades. Obviamente cada caso es cada caso, yo estoy tomando en cuenta que a esta hora de la mañana, ya en su cuenta de Instagram, este médico Héctor Cabral ha dicho que él no llegó a intervenir a la señora, o sea que fue en la fase preoperatoria. Quiere decir esto, él no lo explica, pero probablemente tiene que ver mucho con el tema de la anestesia o cómo fue. Ahora, una cosa es esa y otra también es el manejo que se dio, se hizo lo oportuno, cuánto tiempo pasó entre que ella recibe la anestesia, se dan cuenta que está cayendo en un paro, dónde la llevan, qué tipo de asistencia tiene la clínica, el centro de cirugía plástica avanzada, tiene las condiciones, tiene los recursos, tiene los mecanismos, podemos poner algunas imágenes de la clínica porque la tenemos en el momento en que se inauguraba, incluso que es la número 4, el momento de los videos que yo di y tengo las 5 que es la historia, pero pueden poner para que la gente vea de qué clínica estamos hablando, tiene ese centro, a pesar de lo que ellos digan y cómo se promueva, tiene ese centro las condiciones para poder responder a una emergencia. Obviamente, lo que está claro, eso tiene que indagarlo las autoridades, esa clínica fue cerrada por presentar una bacteria, lo que sí está claro es que la joven no recibió una asistencia adecuada, oportuna y pronta por sus denuncias, cuando uno ve la manera en que ella sale, eso no puede ser, pues eso, ahí hay una falla del procedimiento y obviamente hay todo un historial que se repite en algunos centros una y otra vez. Yo quisiera que hablemos de eso y que hablemos con las mujeres también y que hablemos de las medidas de seguridad y que hablemos de cómo informarse, obviamente, aunque usted lo pone en las redes sociales, de inmediato lo encuentra y cuáles son las mejores opciones, buscar a la gente especializada, a gente que ha trabajado durante mucho tiempo, que trabaja salud reconstructiva, que trabaja cirugía plástica y que podamos conversar abiertamente y conversar con las mujeres, que tengan información, que sepan dónde ir, que sepan verificar un centro, porque es una cirugía lectiva, no es que tú tuviste un accidente y te metieron, eso por el lado nuestro, pero evidentemente también falta una actuación de las autoridades, los protocolos aquí, cómo es que opera, quién verifica, quién vigila, quién sabe si ahí pasa un problema con una anestesia, cómo es que se va a proceder, dónde le llevan. Obviamente son más preguntas que respuestas, este es un tema recurrente en nuestro país y a mí me da mucha pena, mucha tristeza, que vidas que no tenían por qué perderse se pierdan por este tipo de situaciones y que se pierda esta circunstancia, dejando un lastre de profundo dolor en unas familias que todas, yo me puse esta mañana que encontraba el trabajo de Alicia, encontraba otros trabajos, veía otros canales, veía a la gente que a lo largo de los años ha ido en nuestro país documentando este tipo de tragedias, porque es una tragedia y siempre lo mismo, los médicos no responden, le dan la espalda a las familias, nadie sale para recibirles, nadie les da una explicación, ellos como que se les muere y como si fuera una sorpresa y todo el mundo sabe que en este tipo de procedimientos hay unos riesgos y entonces tiene que haber un personal habilitado que trate a la gente como gente, porque eso también son derechos de los pacientes. Nada es más injusto que un paciente que tú estás preguntando por tu madre, por tu hermana, por tu tía, por tu mamá, tú estás preguntando y nadie te sabe decir, nadie te dice y después descubres que tres horas antes, que cuatro horas antes ya ella estaba fallecida y que te estaban mintiendo y que te estaban diciendo que iba a evolucionar o que estaba evolucionando o que iba a mejorar. Eso lo que hace es que profundiza el dolor y profundiza la rabia, evidentemente, porque no hay razón para que ese tipo de cosas pasen. O sea, no solo estamos hablando de que la actuación ética y correcta es lo que se espera o a nivel profesional, sino que el trato a los pacientes también forma parte de un catálogo de derechos, de que la gente, los parientes de una víctima, tiene derecho a saber, tiene derecho a ser tratado como persona. Es que pierde a la mamá, pero encima nadie le dice nada. Y ella iba por ahí, eso es una cosa que lo hace, que profundiza los niveles de responsabilidad, independientemente de que luego una investigación aquí determine cómo fue que pasó. De hecho, yo tengo una abogada que es especializada en el área de seguridad social y yo podría preguntarle, por ejemplo, a Guillermo de Olio sobre ese tipo de derechos. ¿Qué derechos tienen los pacientes cuando acuden a un centro, en las condiciones que sean, para estar informados, para saber lo que pasó, qué derechos tienen los parientes? La otra cosa que me llama la atención es la gran, digamos, lo arriesgado de someter a una persona a cinco cirugías. Cuando yo me leo los comentarios que hay debajo de ese tipo de historia, la gente suele culpar a las víctimas. Entonces, los médicos están habilitados para saber y decirte, aunque tú quieras, te dicen, mira, cinco no pueden ser, no te puedo hacer ese combo, como le llaman. Entonces, y también hay unas metas. ¿Cuál es su meta? Reunir dinero. ¿Cuál es la prioridad? La vida de esa persona o reunir mucho dinero de manera rápida, preparando esos combos como si se tratara de la venta de vegetales en un supermercado que lo ponen a tres por uno, a dos por uno, o le ponen una oferta en especial. El cuerpo de las mujeres no puede estar en oferta. La salud de las mujeres no puede ser una oferta. Y yo creo que aquí en República Dominicana, las autoridades de salud deben empeñarse a fondo para que recurrentemente este tipo de tragedias con las mismas personas no sigan ocurriendo. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez con Giana de Olio. ¡Gracias!